Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta última reunión de capacitación que llevó tres encuentros que se realizó por vía MIT y tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las cooperadoras escolares de la provincia de Buenos Aires. Hoy específicamente vamos a tratar el tema de AFIP, entendiendo que desde el comienzo tanto la directora provincial como sus asesores entendían que era un tema bastante árido para resolver dentro de las cooperadoras y se intentó entonces pensar que, bien como lo habíamos dicho en otras capacitaciones, las cooperadoras son un instrumento de participación y de organización para poder llevar a cabo la propuesta institucional de la escuela y el acompañamiento de todas las instituciones. Bueno, en ese marco se trabajó mucho en varias dimensiones desde cooperación escolar, la directora que uno de sus objetivos principales tenía que ver dentro del fortalecimiento de las cooperadoras tenía que ver con esto principalmente con esta dimensión administrativa. Y la AFIP fue un tema bastante complejo, si se quiere. Ahí está Juancito que va a hacer un despliegue importante y es el que conoce muchísimo más que yo. Todo lo que tenía que ver con la AFIP tuvo que desde el 2020 se empezó a pensar y a trabajar para trabajar en forma conjunta con el organismo de AFIP para que le sea más fácil resolver todas las problemáticas. Es por eso que se hizo un diagnóstico y ahí se detectó que había un alto porcentaje de problemas administrativos en las cooperadoras administrativos, legales y de gestión. Entonces se trabajó con cuatro líneas de acción en ese momento que hoy llevan un avance importantísimo. De hecho, hay muchas cooperadoras ya que están legalizadas, que tienen que tienen muy avanzado su trámite. Y las cuatro líneas en las que se trabajó fue modernización, actualización y fortalecimiento de esa dimensión organizativa, administrativa, que venía siempre a tener un obstáculo dentro de la cooperadora. Otro fue la promoción de esas cooperadoras y también de cooperativas como un espacio también participativo hacia el interior de las cooperadoras. También otra de las dimensiones era cómo se articulaba el afuera y el adentro y ahí aparece otra línea que es el fortalecimiento y la articulación de la educación y la cultura. Y también otra de las líneas que también se vio como algo muy importante, que era necesario estar en el lugar y es por eso que la directora provincial, junto con todo su equipo, recorrió casi toda la provincia específicamente por región. Y allí se dio otra de las líneas muy importante que es de capacitación y formación general. Entonces, en esas cuatro líneas, modernización, actualización y fortalecimiento de la dimensión organizativa-administrativa, la promoción de las cooperadoras y las cooperativas hacia el interior de la institución a través del proyecto institucional, la articulación de educación y cultura con el programa Recope y la capacitación y la formación general, fueron las líneas de acción que fueron dándole marco a la dirección provincial. Así que, dando esta apertura, esta introducción, vamos a dar lugar ya a Juancito para que continúe con esta formación en AFIP, con esta capacitación. Así que, nada, los vamos a dejar ahora con Juancito para que comience con esta, para que continúe con esta última capacitación que es AFIP. Bueno, Betty, buenas tardes a todos, muchas gracias. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un paneo general de todo lo que tiene que ver con AFIP y las cooperadoras escolares. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Lo que voy a informar es el tema de las nubes del Banco Provincia, muchos lo saben, pero voy a aprovechar esto de AFIP para lo del banco, y lo de ARBA. Básicamente es esto, las cooperadoras escolares están exentas de inscribirse en ARBA, en ingresos brutos. No es que se inscriben para estar exentas, no se inscriben directamente. La resolución que avala esto es la resolución 29 barra 19 de ARBA. Es la resolución 29 del año 2019, por eso es barra 19. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Que las cooperadoras escolares quedan exentas de inscribirse en ARBA. Entonces, si en algún momento algún organismo o el banco, alguien se confunde, les dice que tienen que estar inscriptos en ingresos brutos, no, no se inscriban. Directamente menciónenle esta resolución 2919. Las cooperadoras que estén inscriptas, y que hoy por hoy tengan descuentos de ARBA, pueden tramitar la baja en ARBA a través de un instructivo que tenemos en la página de ABC. Esto, por un lado, para que se queden tranquilos de que no tienen que estar inscriptos en ARBA. Banco Provincia. Cuando nosotros ingresamos a la dirección de cooperación escolar, lo primero que hicimos fue, y fue la llegada de la pandemia, obviamente, fue establecer un contacto con el Banco Provincia para ver cómo resolvíamos el tema del famoso formulario 10, que hace muchos años existía, que era el papelito, que tenía que ir de la cooperadora, la llenaba la cooperadora, iba al consejo, del consejo, iba a la plata, de la plata, nosotros lo veíamos, y si estaba todo ok, iba de nuevo para el consejo, y después llegaban papeles a las manos de ustedes para ir a registrar las firmas en el banco. Como notamos que obviamente eso demoraba a veces hasta tres meses en que le llegue a sus manos, y si había un error en el medio, era otro mes más sumado, porque tenía que ese papel de nuevo llegar a nosotros para que se modifique, lo que establecimos con el banco, y logramos firmar, y después dejarlo plasmado en un convenio, en octubre del 21, este convenio también está subido a la página, fue, por un lado, el uso de un padrón digital. ¿Qué es este padrón digital? Es, todos los viernes nosotros le mandamos al Banco Provincia todas las cooperadoras que hayamos aprobado, y que le hayamos enviado el certificado, por ejemplo, en 2023. Y a su vez, las que se les haya modificado por corrimiento de autoridades, o estaba mal escrito el apellido, o mal escrito el cuilo, lo que fuera, esas modificaciones se envían los viernes a la central del Banco Provincia. Por eso, en los mails que ustedes reciben cuando reciben la aprobación, les dice, a partir del lunes próximo, o miércoles próximo, podrán acercarse al banco. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy mandando el viernes, nosotros damos el tiempo de decir, bueno, el lunes lo recibe en la sucursal. El Banco Provincia, a partir del martes, seguramente, y con seguridad, ya lo tienen en la sucursal para cuando vayan a registrar las firmas en el banco. Eso por un lado. Lo otro es dejar instalado el tema de que las cooperadoras pueden adherirse al VIP Empresas, porque es algo que también las cooperadoras, cuando iban a la sucursal, solicitaban poder adherirse al VIP, al Home Banking, muchas sucursales les decían que no. Entonces, lo dejamos establecido y plasmado en el convenio que firmamos. Lo digo muy resumido, ¿qué significa el VIP Empresas? Si muchos cuentan en el Banco Provincia, es como el VIP Personas, con la diferencia de que para realizar o aprobar cualquier tipo de operación, necesito dos de los tres tokens, no uno solo. Por ejemplo, nosotros, para una cuenta personal, si yo voy a hacer una transferencia hoy mismo, en mi cuenta, desde VIP Personas, yo genero el token y autorizo la transferencia. En el caso del VIP Empresas, necesito que dos personas autoricen esa operación con su token. Esa es la diferencia. Y por los beneficios, obviamente, es uno dejar de tener que usar cheque, poder consultar los saldos todo el tiempo, poder ver los movimientos, poder ver si los socios nos están pagando la cuota a través de transferencia, quedarlo mucho más claro desde ese lugar. Esos, básicamente, serían los mayores beneficios. Es la obtención del saldo para cerrar el balance. El otro punto, que ahora voy a ir a la otra pantalla y se los voy a mostrar, es la efectivización en la exención del cobro de gastos bancarios. Esto ahora va a ir un punto aparte que se los voy a aclarar. Pero bueno, era también dejar plasmado algo que ya estaba hace muchos años, al circular interno de la provincia, que establecía que las cooperadoras no pagaban gastos bancarios, sin embargo, seguían abonándolos. Y el último es la copia de los saldos bancarios, que nos puedan enviar a nosotros. El Banco Provincia nos envía los saldos del 30 de abril de cada año a nosotros para que nosotros se los podamos facilitar a ustedes. Por un lado, para que los que no tengan el VIP, empresas, no tengan que ir a la sucursal personalmente a pedir los saldos. Los que no tenían, no habían registrado las firmas, no van a poder nunca pedir el saldo, porque no hay autoridades en el Banco Provincia, no tiene autoridades, por ende no les va a improntar el saldo. Entonces la idea era que nosotros poder facilitarles a ustedes los saldos bancarios de esa cooperadora. Puede ser que haya alguna cooperadora que no tengamos el saldo, porque hayamos tenido mal el dato del CBU, de la cuenta o la sucursal, o que se haya cerrado la cuenta, por falta de movimientos. ¿En qué consiste o cómo se dividen los gastos bancarios? Que no se pueden estar cobrando, que esto lo vemos en los movimientos o en los resúmenes de cuenta. Tenemos tres partes. Uno es lo que son comisiones. Comisiones bancarias, que es comisión extracto de cuenta, comisión emisión de resumen, comisión renovación, todo lo que diga comisión, es cobro del banco. Esto no tiene que ser cobrado por el Banco Provincia. Puede ser que se lo estén cobrando igual, o que desde hace mucho se lo sigan cobrando. Pero esto sí no se lo tienen que cobrar. ¿Cómo podemos hacer a los que se los están cobrando en estos casos? ¿Nos pueden escribir un mail a nosotros? A los mail que yo después los voy a pasar. Nos tienen que mandar el movimiento bancario, donde se vea reflejado el gasto de comisión, el cobro de comisión. Nos tienen que pasar el número de quit de la cooperadora, el número de sucursal y el número de cuenta. Además del dato de la cooperadora. O sea, soy de la cooperadora Jardín 905 de La Blanca, por ejemplo. Nos tienen que facilitar esos datos a nosotros y nosotros le vamos a hacer el reclamo al banco para que deje de cobrar esas comisiones y reintegre lo máximo posible. Esta última parte, a veces se logra, a veces no. Pero bueno, nosotros igual siempre solicitamos que se reintegre el mayor importe posible de lo cobrado. Normalmente se reintegra lo que fuera el año en curso. Todos los gastos cobrados de comisiones, por ejemplo, el 2023. Otro de los puntos que la mayoría va a tener es el impuesto al débito y crédito, que es también conocido, antiguamente, como el impuesto al cheque. Cuando diga impuesto al débito, impuesto al crédito, es AFIP. Y ahora después vamos a ver cómo resolverlo. Pero esto es AFIP. No es que el banco puede dejar de cobrarme esto o el banco me está cobrando cosas que no me tienen que cobrar. No. Yo tengo que tramitar, sí o sí, la exención en AFIP para que me lo dejen de cobrar. Esto es sistémico. Lo mismo que ARBA. Por más que haya una resolución 2919 que diga que yo no tengo que pagar ingresos brutos por sistema, en la base de datos del banco le va a figurar que está anotado un ingreso bruto, entonces sistémicamente descuenta para derivarle ese dinero al organismo. En este caso ARBA y en el otro caso AFIP. Esto es sistémico. Nosotros tenemos que resolver esto desde, en el caso del impuesto al débito y crédito, en AFIP y en el caso de ingresos brutos, en ARBA. Bueno, ahora lo que es AFIP. AFIP, nosotros también, desde que asumimos en la gestión, Rosana Merlos, que es la directora de cooperación, se reunió en febrero de 2020, se reunió con Marco del PON, con la directora general de AFIP. ¿Cuál era la idea? Bueno, intentar empezar a resolver todos los temas que nosotros vimos en ese mes y medio, de todas las situaciones de las cooperadoras con AFIP, que eran muchos, que muchos eran, obviamente, el cobro, muchos eran los cuisos trabados, muchos eran los problemas para poder intentar resolver las inscripciones de cooperadoras en AFIP y demás. Con la pandemia mediante, empezamos a trabajar con AFIP. Con la idea de poder firmar un convenio donde nosotros podamos, de alguna forma, ser los representantes de las cooperadoras en AFIP, en la mayoría de los trámites posibles. Ese convenio se terminó firmando en abril de 2022, siendo la primer provincia del país que firma un convenio con AFIP en lo que respecta a cooperadoras escolares. Ahora se está sumando Córdoba, por ejemplo, que está usando lo que nosotros empezamos a hacer para iniciar el mismo cabinito este para poder firmar un convenio marco. Pero digamos que hicimos el puntapié para que de alguna forma también se empiece a visualizar lo que son las cooperadoras escolares en AFIP para todo el país. Porque una cosa es hablar con el Banco Provincia, y ARBA, que son organismos provinciales de los cuales podemos sentarnos, hablar en cualquier momento, y otra cosa es AFIP, que es nacional. Por eso a veces es más complicado poder lograr alguna que otra solución inmediata. Hoy por hoy, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde la Dirección de Cooperación Escolar? Podemos inscribir a las cooperadoras que no estén inscritas en AFIP. Es decir, yo reconozco hoy a la cooperadora del Jardín, no sé, 910, también de nuevo, de Bahía Blanca. Bueno, cuando yo le doy hoy el reconocimiento, también le doy el número de quit. Esto significa que la cooperadora no tiene que ir ya a la agencia de AFIP, llevar todos los papeles para poder inscribirse en AFIP y tener un quit. Directamente lo inscribimos nosotros. Eso es lo que hoy podemos hacer. Que estamos también terminando de rever que ya estamos hablando con la gente de desarrollo de la Dirección General de Escuelas y de Desarrollo de AFIP es que nosotros podamos también modificar distintos atributos sobre los quit ya creados, que son la mayoría. La mayoría de los quit de las cooperadoras ya están creados. No son nuevos. La mayoría ya tiene su quit. Entonces, la idea también es avanzar sobre eso. Es todo un trabajo hacer esto. Imaginemos que hoy tenemos alrededor de 11.000 cooperadoras reconocidas, 9.000 cooperadoras con quit y tendremos que trabajar sobre 9.000 cooperadoras para todas las modificaciones de los quit. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a hacer y eso esperamos ya tenerlo esta semana y si no la semana que viene. Son los que les voy a explicar igual en todo este tutorial, como se llama la capacitación, es sin tener esta opción, ¿sí? Sin tener esta opción y les voy a decir lo que vamos a poder hacer teniendo esta nueva modificación que espero tenerlo, ya les digo, esta semana o la semana que viene. Esto es lo que les explicaba, los quit inscriptos por la Dirección General de Escuelas, ¿sí? Los quit de las cooperadoras nuevas o las cooperadoras, por ejemplo, que hayamos reconocido en el 2019 y hasta la fecha nunca hayan tramitado su quit, que también puede ser una cooperadora que se reconoció y nunca tramitó su número de quit, poniendo que no tiene quit, no tiene cuenta bancaria. También la inscribimos nosotros. Otro caso que puede existir es cooperadoras que hayan tramitado su quit, que no es un quit, pero que hayan tramitado su quit, supongamos en el año ochenta y pico, cuando AFIP, no era AFIP y era DGI, ¿sí? Ese número que tiene la cooperadora que nunca lo volvió a usar, nunca volvió a ir a una agencia de AFIP ni de DGI, nunca fue al banco, nunca hizo nada, ese quit no es un quit, es un CDI, ¿sí? quedó como en una nube, ¿sí? Y nunca se actualizó a quit, cuando DGI pasa a hacerse AFIP. Entonces, ese quit que hoy por hoy cuando nosotros consultamos en la página AFIP, figura como que no existe en la base de datos, efectivamente no existe, porque habría que actualizarlo a quit. Hay dos caminos, uno sería, pueden ir a la agencia, pueden llevar toda la documentación y pueden intentar, vamos a llamarlo así, revivir este número de CDI para que sea nuevamente un quit. Para esto, obviamente, a la agencia le van a pedir el estatuto de nuevo, le van a pedir las actas, le van a pedir el DNI de todos, le van a pedir las PIA, le van a pedir balance, le van a pedir un montón de documentación. Esto no quita que lo quiera hacer y lo pueda hacer, lo haga y mantenga ese número que ya tenía. Lo mantiene. Otra alternativa con esto que nosotros firmamos es que nosotros podemos darle un nuevo número de quit. Entonces, directamente, esa cooperadora que tenía un número de CDI que hoy por hoy no es válido, directamente nosotros la escribimos de cero y tiene un nuevo número de quit. Que es la opción más fácil, obviamente. Lo otro lo dije porque hay gente o hay cooperadoras que están en el medio de ese trámite o lo hicieron y también es válido. No es que no es válido. Yo le estoy dando esta alternativa que es más fácil. Bueno, cuando inscribimos a una cooperadora, que es lo que le estamos mostrando en esta pantalla, lo único que tienen que terminar de hacer es inscribirse en dos impuestos, que es en IVA exento y el impuesto a las ganancias. Cuando se manda el número de quit, se manda un instructivo con estos pasos que tienen que hacer. Nosotros en la inscripción ya lo adherimos al domicilio fiscal electrónico a la cooperadora y ya hicimos la vinculación con el presidente de la cooperadora. Esos trámites que muchas de las cooperadoras que tienen un quit hoy por hoy tienen que hacer, que es la vinculación, ya viene hecha para un quit que inscribamos nosotros. Lo único que queda es inscribirse a estos dos impuestos. El IVA exento, ¿qué significa? No significa que yo voy a ir a un comercio y no pago IVA, ¿sí? Yo pago IVA como cooperadora, pago como consumidor final. Lo que hace que yo esté como IVA exento es que cuando yo hago facturas como cooperadora no estoy obligado a informar la declaración jurada del IVA. Nada más que eso. Pero sí es un requisito que yo me inscriba a ese impuesto. ¿Sí? Entonces, esos dos impuestos tienen que estar inscritos a la cooperadora. IVA exento y impuesto a las ganancias, que es ganancia a sociedades. Todo eso está en los instructivos que yo les voy a ir compartiendo. Esto es, como les decía, para un quit nuevo. Quit que no están inscritos por la Dirección General de Cultura y Educación. Esto es lo que yo les comentaba. La mayoría de las cooperadoras ya tenían su quit previo a la puesta en funcionamiento del convenio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá para un quit que yo ya tengo de la cooperadora es, primero, ¿de dónde saco el quit? Puede ser que nosotros entremos a la cooperadora y no tengamos ningún dato, no sabemos qué quit tiene la cooperadora, no sabemos ni dónde buscarlo, no sabemos nada de todo esto. Los quit los podemos encontrar, primero, en documentación histórica de la cooperadora, no sé, alguna PIA anterior, cuando lleguemos que esté, que figura ahí, algún resumen bancario, todos los resumens bancarios la canceta, la figura, el número de la cooperadora, alguna chiquera, alguna constancia de ese mismo que podemos llegar a tener, o también nos la pueden preguntar a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un registro de los quit que históricamente nos informó la cooperadora, entonces nosotros nos podemos pasar, puede, tal vez, que no lo tengamos, tal vez, que esté erróneo, pero también nos lo pueden pedir a nosotros para que nosotros nos fijemos y le facilitemos la información, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajamos con este quit? Porque no es que al tener el quit ya nos metemos en la FIP y empezamos a poder resolver las situaciones del quit de la cooperadora. Tenemos que tener en cuenta que para poder operar con un quit de una asociación, en este caso una cooperadora, pero podría ser un kiosco, podría ser una sociedad de fomento, podría ser un club de fútbol, podría ser lo que fuera, para FIP son todas personas jurídicas, ¿sí? Están las personas humanas, que somos nosotros que tenemos un quit, y la persona jurídica que es cualquiera que sea una asociación. Entonces, para poder operar con una asociación en la página de la FIP es necesario que haya un representante, una persona humana que represente a este quit en la FIP. Esa persona humana, ese representante para FIP en las cooperadoras escolares es el presidente. ¿Cuáles son los certificados? Ustedes reciben cuando aprobamos la documentación, dice administrador de relaciones, una cosa así, abajo, donde figura el dato del presidente. ¿Sí? Este presidente es quien tiene que tener su clave fiscal personal para poder acceder a la página de la FIP y solicitar la vinculación con el quit de la cooperadora. ¿Sí? Porque no es que viene que la FIP sabe que esta persona hoy por hoy es presidente de esta cooperadora y por ende la voy a vincular automáticamente, que no lo sabe yo le tengo que avisar a FIP soy el presidente de esta cooperadora necesito que me vincule el quit de la cooperadora con mi clave fiscal para poder trabajar sobre el quit. ¿Cómo se pide esto? Esto también está en el instructivo que les voy a pasar y en la página de ABC es a través de una presentación digital. Una presentación digital de a FIP es como si fuera que le voy a mandar un mail a la agencia. Yo ahí selecciono el tipo de trámite que a FIP te dice ¿qué trámite querés hacer en la presentación digital? Y hay un trámite que se llama vinculación persona jurídica que ese es el trámite que nosotros vamos a usar en este caso. Te pregunta después ¿cuál es el quit con el que te querés vincular? X. Ahí ponemos el número de quit de la cooperadora. Automáticamente si está todo ok nos va a mostrar al costadito del quit la razón social de la cooperadora en cuestión. Y abajo tenemos para escribir un descargo. Acá tenemos que pensar siempre que le estamos escribiendo a otro ser humano a un empleado que está en la agencia. Y lo que le solicito es solicito como presidente de la cooperadora la vinculación de mi clave fiscal con el quit de la cooperadora quit número tanto lo vuelvo a repetir le pongo la escuela y le pongo el distrito y le pongo el número y también le vamos a decir que adjunto certificado actualizado que me entregaron en la dirección general de escuelas y el DNI y abajo tengo para poner adjuntos y en el adjunto voy a poner el PDF que recibí del certificado no la foto no es que lo imprimo y le saco una foto eso pierde validez cuando yo lo imprimo y le saco una foto pierde validez la firma digital siempre es el original que recibieron por mail adjunto ese PDF y adjunto al frente y dorso del DNI del mismo presidente ahí abajo les va a pedir bueno unos datos de contacto siempre pongan los datos de contacto actualizados porque muchas veces desde la agencia cuando reciben eso y ven que hay algo mal o algo que no entiendo o lo que fuera nos van a llamar por teléfono les van a decir mirá recibimos el pedido este pero la verdad es que se ve desenfocado el DNI y no te lo puedo dar entonces digo es muy sencillo resolverlo y es preferible recibir un llamado para aclarar bien para que nos aclaren bien cuál es la situación ahí le vamos a dar enviar esa comunicación le llega a la agencia AFIP el empleado lo abre y tiene más o menos 48 horas para respondernos si está aprobado o si está rechazado si está aprobado buenísimo ya vamos a estar vinculados al culto de la cooperadora si está rechazado me va a decir los motivos por el cual me lo rechazan una cosa que no aclaré es cada agencia de todo el país y de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires tiene un juez administrativo que es el responsable de la agencia pero bueno puede ser que a muchos de ustedes de acá hayan intentado hacer algún trámite en AFIP y se los hayan rechazado pese a que hicieron lo mismo que dicen los instructivos los instructivos que nosotros armamos son lo más básico digamos lo mínimo que se pide para que un trámite sea aceptado es lo que dice el instructivo bueno vinculación esto ok qué es lo que voy a poder hacer a partir de ahora voy a poder empezar a trabajar en AFIP con el quit de la cooperadora y resolver lo que tenga que resolver ya sea pedir la exención de ganancia o desbloquear el quit porque el quit está bloqueado porque fuimos al banco quisimos registrar las firmas y en el banco nos dijeron no puedo registrar las firmas porque el quit está bloqueado no sabemos por qué no entendemos por qué qué es lo que tenemos que hacer hay una página que es mismo de AFIP que podemos buscar en Google si quieren pueden buscar constancia inscripción AFIP o el instructivo que yo les voy a pasar en el general en la primera página está el link de este mismo que yo le estoy diciendo para que puedan consultar cualquier quit el del kiosco de la esquina de una librería de un supermercado no importa ahí uno puede es información pública donde podemos consultar la situación de cualquier quit ¿qué nos va a pedir esta página? dos cosas una es el quit del contribuyente que en este caso va a ser el de la cooperadora y un código de seguridad para decir que no somos un robot el resultado de esta consulta nos va a decir si el quit está bloqueado o está activo si está bloqueado nos va a decir fue bloqueado y nos va a dar el motivo del bloqueo ahora vamos a ir a los motivos si está activo me va a mostrar la constancia de AFIP descripción si me muestran la constancia estamos re bien porque ya podemos mínimamente tenemos la constancia y para ir a firmar al banco no vamos a tener problemas bueno estos son los motivos más comunes por el quit bloqueado que es lo que yo les decía que les podía salir cuando ustedes consultan la situación del quit de la cooperadora puede ser que les toque uno solo o puede ser que les toque los tres juntos o más normalmente no exceden de estos tres motivos de bloqueo el primer motivo que es falta de adhesión al domicilio fiscal electrónico que es lo que nos está diciendo es que AFIP le tenemos que informar un mail y un celular de la cooperadora se lo tenemos que informar AFIP una vez que yo le informe eso se desbloquea yo lo digo muy fácil pero después para hacer ese trámite también hay todo un instructivo que igual ahora se los detalle pero básicamente es eso yo le tengo que decir un mail y un celular AFIP para el quit esto se llama domicilio fiscal electrónico esto más o menos creo que en el 2017 se empezó a poner en práctica y para el 2019 se empezó a bloquear los quits que no lo tenían no lo habían hecho ¿sí? entonces hay muchas cooperadoras que en medio de la pandemia y demás no estuvieron funcionando hoy se reactivan y puede ser que le falte la adhesión al domicilio fiscal electrónico no es complicado hacerlo ¿sí? o sea siguiendo los instructivos lo van a poder hacer pero obviamente esto es importante para hacer cualquiera para resolver cualquiera de estos puntos lo primero que tenemos que tener es vinculado nuestra clave fiscal como presidente con el cuente de la cooperadora sin esa vinculación no tengo quien resuelva esto ¿sí? lo que tenemos que saber primero es eso tener la vinculación ¿cuál es el otro motivo? más común por desgracia es la baja de oficio por decreto 1299 barra 98 esta es la más común de todas que puede llegar a mantener la mayoría esto me está diciendo a FIP que yo le debo declaraciones juradas para hacer esta declaración jurada es necesario hacerlo por el sistema SIAP requiere un montón de situaciones para que funcione ese sistemita que es todo el lenguaje contable entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? sumamos al equipo un contador para el equipo de la dirección de cooperación escolar para que pueda hacerle las declaraciones juradas a las cooperadoras que lo necesiten ¿por qué? para que no le paguen a un contador pero bueno por eso la estamos haciendo nosotros nosotros habíamos puesto un lapso un tiempo de 48 horas se nos excedió estamos tardando una semana pero se hacen el contador hace las declaraciones juradas se las pasa a ustedes para que ustedes las suban en la página de AFIP con un instructivo y demás ¿qué es lo que necesitamos? para esto es que ustedes puedan entrar a AFIP y consultar la deuda que tenga ese CUIT ¿sí? porque puede ser también que hayan recibido una nota una carta diciendo que adeudan documentación y que tienen que pagar una multa de 400 pesos seguramente alguno recibió esa intimación cuando recibo eso es que estoy debiendo declaraciones juradas básicamente me está pidiendo en la mayoría de los casos una declaración jurada que estoy debiendo entonces y la mayoría de las veces no es ese año que nos piden ahí debemos más años todavía por eso siempre recomendamos es métanse a la página consulten el total de declaraciones juradas que adeudan y después nos lo piden entonces de esa forma nosotros ya de una sola vez le armamos todas las declaraciones y ustedes pueden subirlo de una sola vez porque si no también está el tema de la demora del contador en hacer las declaraciones que puede tardar una semana tardar una semana más porque ustedes la suben ve que todavía no se pudo terminar el trámite se lo rechazan porque le faltan declaraciones ya ahí ustedes la frustración misma de ustedes intentando resolver ese trámite que no se termina de resolver el contador que tarda una semana más en hacer la declaración y así se nos va pasando por eso siempre nosotros pedimos que directamente nos pasen la pantalla de la consulta y de la deuda así nos quedamos tranquilos de que deben esto presentamos esto y lo resolvemos una vez que yo suba las declaraciones que vuelva a decir en el instructivo está todo el paso a paso de cómo subirlas y aclaro acá que esas declaraciones no son .pdf ni son un .word ni .doc ni .excel nada o sea tienen una extensión que no las va a poder abrir nuestra computadora ¿sí? esa extensión con la que le llegan los archivos solo puede ser abierta por la página de AFIP por el mismo sistema de AFIP entonces puede ser que la reciben y piensen que es un error no es un error el archivo es ese tiene un nombre con puros números y letras es así no podemos ni siquiera cambiarle el nombre no podemos comprimirlo en un zip y subirlo tenemos que subir cada una de esas declaraciones de a una tal como dice el instructivo la página van a ver que es sencillo cuando lleguen a ese punto directamente les dice cuando entran a presentación de DJJ y pagos que es donde suben esto les dice apenas entran les dice examinar para que abramos un explorador de la computadora nuestra bueno y ahí voy eligiendo y descargando todo lo que yo recibí por mail lo guardé en una carpeta en la compu y voy eligiendo uno elijo uno dice bueno usted está por presentar 2017 si aceptar si aceptar listo subo confirmar vuelvo me vuelvo inmediatamente una vez que le di confirmar a la pantalla de nuevo me dice examinar subo el otro 2018 así tengo que hacer con cada uno si yo lo ojo con esto también si ustedes descargan el archivo dos veces porque se equivocaron o porque lo descargaron hace un mes no hicieron el trámite y dijeron hoy me voy a poner a hacer el trámite lo vuelven a descargar el Windows lo que hace es renombrar los archivos cuando tienen el mismo nombre para no pisar uno con otro lo que hace el Windows es renombrar archivos y ponerle al final del archivo paréntesis uno si lo descargo paréntesis dos paréntesis tres paréntesis cuatro entonces ojo con esto porque muchas veces les muestra una pantalla de error que dice error en el nombre del archivo y si lo fijamos al final dice punto perdón paréntesis tres por ejemplo que quiere decir que estoy mandando la tercera copia por eso me da el error en esos casos lo que recomendamos lo descargaron más de una vez y nunca terminaron de hacer el trámite lo guardan en otra carpeta Windows borran todo lo que está en la descarga de los archivos anteriores y lo vuelven a descargar pero tengan en cuenta eso lean los mensajes de errores yo sé que muchas veces también que se asustan hay un error directamente ya está no lo leen leanlo fíjense que hay veces que se van a dar cuenta cuál es el error una vez que hicimos estas declaraciones no es que se resolvió una vez que las presentamos si ya se resolvió el tema yo le tengo que avisar la FIP tengo que decirle ya subí las declaraciones que debía necesito que me des de alta de nuevo el quit bueno ¿cómo hago eso? con la famosa presentación digital que recordemos que es como un mail que yo le mando me comunico con la agencia solo me puedo comunicar con la agencia de manera formal a través de presentaciones digitales ¿sí? ¿por qué? porque de alguna manera presentaciones digitales el empleado de la FIP está obligado a responderme por escrito ¿sí? lo que yo necesito entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer una nueva presentación digital que se llama alta respectiva de impuestos ese es el otro tipo de presentación digital que yo voy a tener que hacer para avisarle a la FIP que subí las declaraciones y ahí en el descargo voy a escribir que habiendo subido las declaraciones juradas que adeudaba solicito el alta respectiva del CUIT tanto aunque ya lo estoy diciendo de ese CUIT lo vuelvo a mencionar el alta respectiva para volver a tener el CUIT activo y la constancia activa nos va a pedir ahí que completemos el 460J y que lo adjuntemos al certificado el 460J igual les adelanto es como un formulario que nos da FIP para que completemos con datos si es como una ficha que nosotros le completamos y ponemos ahí todas las actualizaciones del CUIT de la cooperadora y el otro para no seguir ahondando en este tema es la falta de actualización de actividad económica este punto se debe muchas veces a que o puse una actividad económica en su momento cuando nos inscribimos en la FIP que hoy ya no existe más y directamente me quedó sin actividad económica del CUIT si es importante aclarar que cada CUIT tiene una actividad económica en este caso la actividad económica única de una cooperadora es el servicio de asociaciones NSP y también todo esto está en su destructivo el nombre también y todo lo demás esa es la actividad económica única que tiene la cooperadora hay cooperadoras que por ejemplo en su momento no sabían o no andaban a saber qué es lo que sucedió que se inscribieron como si fueran escuelas de enseñanza privada entonces eso hace que no tenga los mismos beneficios que una cooperadora que no esté exenta de absolutamente nada que esté obligada a presentar declaraciones juradas de otra índole no estas que son más sencillas sino de otro tipo de índole entonces nos van a faltar un montón de cosas en el CUIT y la FIP nos va a reclamar un montón de situaciones entonces lo importante es que también tengamos bien declarada nuestra actividad económica por ejemplo este ejemplo es un un CUIT que está bien inscrito en la FIP esta es la constancia que a mí me aparece cuando yo digo que consulto en la página esa es donde ponían el CUIT y el código y les mostraba si aparecía la constancia yo le dije que estaba activo el CUIT y que estaba todo bien si no esto no me lo muestro bueno esta es una constancia de inscripción donde me figura la razón social acá arriba donde me figura el número de CUIT la forma jurídica que es cooperadora esto sí anótenlo porque también puede ser que en su momento hace muchos años se inscribieron como asociación civil y no es porque ustedes lo hicieron mal o porque el presidente hace muchos años lo hizo mal sino porque tal vez en ese momento no existía la categoría cooperadora entonces esto es una siempre tenemos que tener siempre la categoría tiene que ser la forma jurídica cooperadora si no es así la podemos modificar podemos pedir la modificación que también está en el instructivo cómo pedirla la fecha de contratos usados siempre es la fecha donde se crea la cooperadora se reconoce la cooperadora y estos son los dos impuestos que yo le decía ganancias, sociedades e IVAxento estos son los dos impuestos que tiene que estar inscrita la cooperadora actividades económicas la actividad principal que es la 949-990 servicio de asociaciones NSP esta es la actividad económica principal que tienen que tener todas las cooperadoras no tiene que tener otra adicional no tiene que tener otra distinta no, la cooperadora es esta y otro punto importante son el mes de cierre del ejercicio comercial es cuatro todas las cooperadoras escolares cierran sus balances en 30 de abril entonces siempre va a ir cuatro puede ser también como la forma jurídica que en su momento ni le hayan preguntado en la agencia de AFIP le hayan puesto el mes de cierre 12 que es donde la mayoría de las asociaciones y comercio cierran sus ejercicios que es en diciembre la cooperadora cierra en el 4 ¿cuál es la complicación con esto? que puede resultar que poco importante tal vez es que obviamente el contador cuando les hace por ejemplo las declaraciones las declaraciones se hacen todas con el mes de cierre 4 entonces cuando ustedes quieran subir la declaración jurídica que les mandó el contador y ustedes tienen mal el mes de cierre les va a decir no coincide el mes de cierre de la cooperadora en AFIP con la declaración que me está subiendo si me sale eso es que tengo mal puesta el mes de cierre entonces lo que conviene también es pedir el cambio del mes de cierre de ejercicio de la cooperadora que también está en instructivo esto que yo les digo el mes de cierre la forma jurídica los impuestos mientras yo está al día y la actividad económica es algo que hacemos y después no lo volvemos a hacer nunca más no es que tenemos que hacerlo todos los años se hace una vez y ya quedó y se resolvió no es que tengo que todos los años tratar haciendo lo mismo para que se queden tranquilos por eso es por eso yo les pido que por ejemplo el mes de cierre eso lo verifiquemos lo controlemos y lo corrijamos lo pidamos la corrección para ya tener que ya nos quede esa corrección para siempre porque si no siempre que yo tenga que presentar algún anexo o alguna situación no me va a coincidir el mes de cierre de balance con lo que yo tengo entonces eso pida no porque ya queda para siempre y abajo de todo tenemos lo del domicilio fiscal ¿sí? esta es la constancia por ejemplo que tendría que presentar para abrir la cuenta en el banco o porque tenía el quit bloqueado no le dejaron registrar las firmas hicimos todo el trámite para desbloquear el quit listo después emito la constancia sería esta la imprimo y se la llevo al banco bueno estos eran los tres temas de bloqueo más comunes cuando yo ya tengo el quit activo todo perfecto nos queda todavía tramitar la exención de impuesto a las ganancias ¿sí? ¿por qué? porque si no de lo contrario por ejemplo van a seguir cobrando el impuesto al débito de crédito las cooperadoras escolares así como otro tipo de asociaciones como lo de bomberos por ejemplo están exentas del impuesto a las ganancias ahora eso no las hace que estén exentas de presentar la información de ingresos y egresos de cada año de la cooperadora ¿sí? no las exime de eso ahora bien igualmente siempre de alguna manera va a estar obligado cualquier tipo de contribuyente en este caso una asociación a informar los ingresos y egresos porque es la única forma también de AFIP para poder controlar si se están evadiendo otros impuestos otras personas usando a la cooperadora ¿sí? entonces digamos al estar en esa situación de alguna manera siempre vamos a estar obligados a informar los ingresos y egresos lo que nos queda es presentar el anexo 1 y 2 ¿sí? para pedir una exención yo tengo que agarrar una vez que estoy al día le tengo que decir a AFIP bueno ahora que estoy al día solicito la exención de impuesto a las ganancias ¿cómo se solicita? una de las opciones que tienen las cooperadoras escolares es pedirlo por las presentaciones digitales que es lo mismo que yo le decía al mail este para pedir la vinculación bueno lo mismo acá va a ser para pedir hay un trámite que se llama exención impuesto a ganancias bomberos voluntarios cooperadoras escolares en ese yo ahí le voy a pedir la exención a AFIP entonces tengo también el descargo le voy a poner que como cooperadora escolar número FIP solicito la exención del impuesto a las ganancias y adjunto el certificado obviamente que nosotros les entregamos siempre ese certificado va a ser válido hasta que venza el 30 de julio del año que viene y le voy a juntar dos anexos hay un anexo que yo ahora se los voy a mostrar un anexo tengo que decir los ingresos y egresos que tuve en el año es igual a lo que tengo en el dorso de las pías solo que no cuenta acá no se cuenta el saldo anterior ni el saldo del próximo ejercicio ni nada que tenga que hacer una cuenta muy complicada simplemente son ingresos y egresos y después va el resultado de el ingreso menos el egreso ¿me puede dar negativo? me puede dar negativo pude haber gastado más de lo que tenía porque ya venía con un saldo anterior ingreso egreso del año que el año ¿cuál va a ser? del 1 del 5 por ejemplo si estamos haciendo de ahora el de 2023 del 1 del 5 del 2022 al 30 de abril de 2023 así va a ser el año que yo estoy presentando en ese anexo y hay otro anexo donde digo es una declaración jurada donde estoy diciendo si recibí o no recibí 10.000 pesos o más de una persona en concepto de donación y si lo recibí si lo recibí por los canales correspondientes o no básicamente es recibí o no recibí más de 10.000 pesos de una sola persona una sola vez y no cuenta que en el año me haya pagado mil, 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 mil y haya llegado a 12.000 no es si me pagó una sola vez si me lo pagó si me lo pagó por los canales oficiales transferencia bancaria cheque no en efectivo ¿sí? eso es lo que yo estoy declarando ahí nosotros una vez que pedimos la exención ¿sí? es básicamente con estas cosas que ahora yo les voy a mostrar igual los anexos nos la pueden dar como nos la pueden rechazar entienden que somos una cooperadora entienden que los movimientos son casi nulos o sea son muy pocos y nos lo pueden dar sin mayor problema y puede ser también que me diga no pero no no me es suficiente con que me lo pases por acá por este medio de presentaciones digitales sino que necesito que me lo subas por el pub que es la presentación única de balance si es así nosotros también tenemos otro instructivo ¿sí? para enviar estos anexos por el pub que básicamente es parecido a las declaraciones juradas solo que acá no tiene por qué entrar el contador en el juego sino que directamente vamos a entrar a un servicio que se llama pub que se llama presentación única de balance y ahí vamos a decir bueno iniciar nueva presentación de balance vamos a decir bueno ¿qué año estás presentando? 2017 porque me están pidiendo perfecto ¿qué es? ¿el original lo que estás haciendo o una rectificación? es el original porque una rectificación sería si estoy corrigiendo uno que ya había presentado previamente pero como nunca presenté nada la primera vez original bien bueno entonces ahora te voy a mostrar lo mismo que ustedes completaron en el anexo a mano lo mismo les va a mostrar la página pero para que lo completen digitalmente entonces va a decir bueno decime ingreso cuesta societaria tanto bla 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 y automáticamente si te emita te va a hacer la cuenta ¿sí? de cómo te quedó ese saldo ese ejercicio si quedó positivo negativo quedó cero lo que fuera y abajo de todo me va a decir bueno adjuntarme también el anexo y si te he firmado lo mismo que he completado esta mano que me está diciendo acá tiene que concidir me lo firmás y el tipo del nombre del archivo tiene que tener un nombre especial tiene que decir el año guión bajo el número de quit guión bajo no me acuerdo qué pdf tienen que tener un formato que está puesto en el instructivo que nosotros armamos que tienen que respetar ese formato si no no se los va a tomar la página y nos dan la exención la exención dura un año este año puede variar puede decir si yo hoy lo pedí 8 de noviembre de 2023 puede ser que la agencia me lo dé hasta el 8 de noviembre de 2024 o puede ser que tome el vencimiento del certificado y me lo dé hasta el 30 del 7 del 2024 este año calendario que yo digo depende de la agencia del criterio de la agencia pero menos que el 30 del 7 no me lo va a dar si me lo va a dar el 30 del 7 o año calendario cuando yo me la pedí porque es importante esto que digo del año porque lo que nosotros tenemos que lograr a partir de ahora si yo conseguí la exención es que no se me venza nunca más entonces qué voy a hacer me vence vamos a suponer el 30 de julio de 2023 me lo agendo en todos los celulares en el calendario de la cuenta de la cooperadora en mi celular el celular del presidente el celular del director el celular de todo el universo que pueda lo pongo en todas las carteleras para que un mes antes ya empiece a tramitar el nuevo pedido de renovación de la exención así no me aseguro que no se me caiga ¿por qué? porque tal vez cuando la renueve me piden otras otras cosas más y termino demorando de nuevo pero yo tengo un mes ahí para jugar la renovación y que no se me caiga ¿sí? entonces lo que tenemos que lograr primero es esto que no se caiga si no se cae no se va a volver a bloquear el CUID no vamos a tener ningún problema vamos a estar siempre perfecto y al día ¿sí? para ya dejar regular el CUID de la cooperadora lo vamos a dejar asentado en el libro de actas ¿sí? para que quede para la próxima comisión si yo no estoy mal lo que fuera lo voy a dejar todo asentado ahí una vez que yo tengo esta exención puedo solicitar la exención del impuesto al débito y crédito que es el cobro que nos hacen en la cuenta de la cooperadora si yo no tengo la exención no puedo pedir la exención del débito y crédito es sistémico igual este por suerte es el más fácil cuando yo pido la exención del impuesto al débito y crédito lo que hago me meten una partecita también está en el instructivo que es exención o beneficio crédito fiscales donde básicamente apenas entramos vamos a elegir vamos a bajar con la rodita vamos a elegir soy una cooperadora y vamos a decir declarar CBU se te abre una ventana donde tenemos que poner los 22 dígitos del CBU de la cuenta de la cooperadora lo vamos a escribir le vamos a dar aceptar y automáticamente el sistema de AFIP lo que hace es verificar dos cosas primera cosa es nuestra forma jurídica que recuerden que es lo que le mostré en la inscripción de AFIP recién la constancia forma jurídica que sea cooperadora perfecto listo tilde verde te va a hacer el sistema y lo otro es que esté vigente la exención que no esté vencida yo tengo la exención de impuesto a las ganancias que ya les decía que me vence por ejemplo el 30 de julio del año que viene va a hacer otro check y me lo va a dar la exención del impuesto al débito y crédito listo ya está estoy exento del impuesto al débito y crédito cualquier subsidio que reciba cualquier dinero que reciba la cuenta de la cooperadora cualquier movimiento que yo haga no va a generar más cobro de impuesto ¿sí? ya con eso voy a estar exento y eso me queda permanentemente para siempre mientras tenga activa el impuesto a las ganancias si se me vence si se me vence y se me cae se me cae la exención del impuesto al débito y crédito ¿sí? tengo que volver a pedirlo ojo por más que se me haya caído por un día si se me cayó hoy se me cayó también el impuesto al débito y crédito entonces por más que vuelva a pedir la exención de impuesto a las ganancias perfecto me lo volvieron a dar recordemos que tenemos que volver a dar de alta la exención del impuesto al débito y crédito porque se me cayó porque se me cayó el otro ¿sí? la exención del impuesto a las ganancias que me duró un año eso es lo importante que hay que tener acá mientras yo mantenga el día ya está el otro nunca más se me va a caer lo voy a tener siempre el banco vuelvo a decir el banco en teoría automáticamente me lo va a dejar de cobrar porque es sistémico ¿sí? si queremos para estar re tranquilos y además hay muchas cooperadoras que tienen un contacto fluido con la sucursal que tienen el mail o conocen al empleado tienen el número de teléfono le pueden pasar la constancia de exención con el vencimiento de decir che, fíjate mirá por las dos te pasa la exención para el tema del cobro del débito y crédito para que ya no lo dejen de cobrar pero sistémicamente ya automáticamente le van a dejar de cobrar última cosita de AFIP las cooperadoras obviamente con el cuidad activo que no están bloqueadas pueden emitir factura ¿cuándo es necesario emitir factura? no vamos a emitir factura todo el tiempo ¿sí? no es necesario cuando me solicitan factura por ejemplo cuando tengo un subsidio de algún organismo alguna empresa o alguna asociación voy a dar un ejemplo práctico que me ha pasado con Fundación Vapro por ejemplo Fundación Vapro dio un subsidio porque era un tema de un proyecto que mandó una cooperadora para no sé no me acuerdo la compra de qué cosa era pero básicamente cuando cuando la Fundación le da un subsidio lo que necesita la Fundación es una factura para poder rendir ese subsidio que sacó entonces ahí nosotros tenemos como cooperadora que hacer una factura ¿sí? a nombre de ese organismo en este caso la Fundación Vapro ¿cuáles son las limitaciones que tenemos de la factura de una cooperadora? una es no es una limitación si no es un atributo es el IVA exento esto es lo que yo le decía a Daniel acá solamente corre el IVA exento ¿sí? corre para cuando yo hago una factura como cooperadora no corre para que no me cobren el IVA las facturas son solo tipo C las que emito desde el sistema de AFIP están eximidas de presentar la declaración mensual de IVA que es lo que yo les intenté decir al principio y el otro es no deberán excederse de facturar más de 7.600.000 pesos anuales yo sé que están todos en mute y no estoy escuchando las risas mejor nadie obviamente la mayoría de las cooperadoras no facturan más de 7.000.000 por año y este número hoy se actualizó seguramente tenemos hablando de unos más 10.000.000 o más ¿qué pasa si yo me excedo de facturar esto? la penalidad es que dejo estar exento ¿sí? me cobran todo de nuevo y esto lo de abajo es lo que aclaré que ya les dije que estar inscrito como iba exento no significa que la cooperadora no pague el IVA en un comercio ¿sí? lo paga igual es otro de los errores por ejemplo cuando le piden factura hay muchas cooperadoras cuando piden una factura en un comercio que van a hacer una compra un proveedor el proveedor los carga como iba el proveedor entonces cuando quiere hacer la factura abajo al comercio le aparece un mensajito de error con letras rojas que dice el quit está inactivo o no está inscrito en la condición de IVA seleccionada la mayoría no lee lo o no lo leen directamente dice hay un error alarmas prendidas por todos lados el quit no existe tenemos un problema en el quit no la mayoría de veces el quit está bien el problema es que el comercio lo está poniendo con IVA acento y la cooperadora abona el IVA ¿sí? ese es uno de los errores frecuentes les quiero mostrar que me olvidé lo que son los anexos este es el anexo 2 ¿sí? que yo les decía lo de si tuvimos o no tuvimos un cobro un ingreso por montos iguales o superiores a 10.000 ¿sí? que acá es donde va si o no ¿sí? yo esto lo puedo también esto lo puedo yo completar desde la compu si quiero después un primo y luego y acá si han utilizado las modalidades indicadas esto es lo que yo les decía cuando me habla esto es si recibe el dinero por los canales oficiales transferencia cheque y acá voy a poner nombre, apellido carácter firma acá puede ser el presidente o lo puede hacer el tesoreno ya lo tengo el otro es este el otro es el anexo 1 que es lo que yo les decía de ingresos y egresos ¿qué pongo acá? el quit de la cooperadora la denominación ¿sí? la denominación acá va la misma que yo tengo en AFIP no la que se me ocurre es la misma que tengo en AFIP correspondiente al ejercicio finalizado 30 del 04 del año por ejemplo 2023 si estoy presentando este si estoy presentando el del año pasado 2022 si así 2021 siempre va a ser uno por año ¿qué voy a poner? acá te voy a decir lo de los intereses subsidios vamos a suponer que cobramos los 100.000 pesos de nación servicios no tengo no brindo un servicio otros recursos acá voy a poner el total el total me tiene que coincidir con la suma de todo esto ¿sí? lo voy a poner en total y acá voy a tener los egresos honorarios y otras retribuciones no tengo servicios no pago luz gas teléfono salvo que sí que pague una línea extra en la escuela o lo que fuera lo ponemos ahí y acá va a ir el total de esos gastos el total de recursos menos el total de gastos va a ser el resultado ese que hablábamos recién que justo me estaban haciendo la pregunta sea positivo o positivo sea negativo o negativo esto no me va a traer ninguna consecuencia para la cooperadora ¿sí? yo acá le estoy informando de lo que recibí y lo que lo que gasté esto va también de nuevo nombre, apellido responsable cuido responsable carácter firma cada vez que me pide el cuido responsable siempre estamos hablando del cuil ¿sí? la mayoría de la persona humana tiene cuil no cuida uno puede tener un cuido porque tiene un atributo o lo que fuera pero es siempre cuil listo esto es los dos anexos que los dos anexos también están en la página nuestra si ustedes nos metemos en la página ABC vamos a ir a áreas vamos a ir a consejos escolares consejos escolares dentro de áreas dentro de consejos escolares voy a tener el botón de cooperación escolar voy a abrir cooperación escolar y tengo cooperadoras escolares cooperativas escolares y seguro escolar cinco operadoras escolares voy a tener lo que es manuales e instructivos donde voy a tener el instructivo general de AFIP ¿sí? en el instructivo general de AFIP está todo yo ahora también se los voy a mostrar también voy a tener este que es trámites de AFIP ARBA y BAPRO acá en AFIP voy a encontrar el anexo 1 el anexo 2 cómo ver si tengo el certificado de la exención de ganancias porque tal vez entramos a una cooperadora y no sabemos y tal vez ya estaba tramitado la constancia de AFIP es la página que yo les decía donde ponemos el número de QUIT y donde ponemos el código S de que soy un ser humano y no soy un robot y el instructivo general de AFIP que es el que yo les comento y en ARBA es lo que yo les decía a las cooperadoras escolares que no se tienen que escribir en el impuesto y acá ven el instructivo para darse de baja y en BAPRO el convenio que yo les decía que está y lo último que les quiero mostrar acá es el instructivo general ¿sí? porque hay veces que se piensan que es como muy muy denso muy pesado y ahora que este instructivo lo pensamos primero lo pensamos de una manera más coloquialmente sencilla que lo podamos entender cualquiera y que me vaya de menor a mayor ¿qué quiere decir? por ejemplo tenemos un índice y acá es donde yo les decía problemas frecuentes con el CUIT de AFIP puede existir diversas situaciones para un CUIT de una cooperadora escolar por eso lo recomendable siempre es primero consultar el número de CUIT en la misma página de AFIP cuando yo cliqueo acá me lleva a lo que yo les decía de la constancia ¿sí? o buscando en internet constancia de inscripción nos va a aparecer esto acá podemos ver los casos que es lo mismo que yo les decía constancia se encuentra bloqueada venció el plazo de domicilio fiscal el contribuyente cuenta con el puesto por oficio mismo que les dije y acá vamos a tener cómo solucionar ¿sí? el caso 1 el caso 2 perdón tu constancia se encuentra bloqueada para la adhesión al domicilio fiscal electrónico que voy a tener acá el link acá tengo cómo pedir la vinculación y cómo obtener la clave fiscal porque puede ser que el presidente no tenga clave fiscal nunca tramitó nada es sencillo desde el celular se baja la aplicación Miafi y ahí les va a pedir que escanen el DNI y pongan la cara y te va a filmar mirame al costado sonreíme lo mismo que hace cuenta DNI ¿sí? lo mismo te lo va a pedir Miafi para que vos blanquees la clave fiscal si te lo olvidaste te la sacás de nuevo con esto y otra cosa también que tiene bueno es hay veces que puede ser que el presidente de la cooperadora tiene un celular re viejo que no puede instalar nada y no funciona Miafip bueno cualquier otro cooperador o el director de la escuela quien sea con otro celular teniendo la aplicación Miafip le puede sacar la clave ¿sí? no es que la aplicación Miafip en el celular queda vinculada a la persona que tiene es dueña del celular no es como cuenta DNI así que nosotros podemos usarlo para darle una mano a sacarle la clave fiscal a cualquiera no hay problema mientras lo tengamos ahí que esté mirando y todo eso obviamente no es que con el DNI puede robar DNI y sacar clave fiscal siempre tiene que estar la persona presente así que eso lo podemos sacar sin ningún drama y acá tenemos todos los casos que le decía ¿sí? con cada uno de los instructivos según sea la situación que tengamos con nuestro quit la clave ingresada no es un quit es de lo que le decía que no existe es un CDI y acá los pasos de cómo resolverlo acá está el tema de la extensión y lo último que les quería mostrar es esto otras situaciones que es modificación del mes de cierre de balance ¿sí? lo que les decía lo que se explicaba que si tengo el mes 12 para cambiar al mes 4 modificación de razón social porque tal vez la razón social que tengo está como SB tanto y ya no es más SB y hoy la escuela es secundaria o hay muchas que está muy mal inscripta que tiene que ver con la agencia que se llamaba la razón social asociación cooperadora asociación o sea no está mal eso porque no está indicándome nada de qué cooperadora estamos hablando esa por ejemplo seguramente la va a tener que modificar la modificación de forma jurídica que esto también es lo importante si no era cooperadora para que puedan pedir que le modifiquen la forma jurídica por cooperadora y la actualización de autoridades que puedo tener agencias que me pidan que antes de hacer cualquier trámite le informe y le actualice las autoridades de la cooperadora y después lo último es cómo emitir facturas o recibos que es lo último que les decía acá está el instructivo para poder hacer facturas voy a pasar a la última pantalla para que vayan escribiendo los datos contactos de la cooperadora y Bueno Juan, si te parece no tengo nadie más, vamos terminando Bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias por ocuparse y gracias por el aguante de estar dos horas acá para poder resolver los temas de AFIP Un abrazo a todos y cualquier cosa no se escribe en ese mail Hasta luego